Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿ya tienen su material listo? Sí, maestra. Bueno, pues, vamos a comenzar a trabajar. Así que, primero vamos a iniciar escribiendo nuestra práctica y la vamos a ir haciendo conforme vayamos haciendo nuestra nota. Así que, por favor, saquen su cuaderno. Ya, maestra es de dos y medio, pero no sé si importa el tamaño. ¿Dos y medio? Ajá. Es de medio. Una pregunta. ¿Tenía que ser coca? ¿Tenía que ser envase de coca o puede ser otro tipo de envase, pero de vino? Porque yo he conseguido otro envase, el chico y el de vino. Sí, yo conseguí este de Caribe. Igual yo. Este, sí, el que tenga nada más que sea de vidrio. Y no, no demasiado grande, porque si no, pues no, no va a resultar nuestra práctica. ¿Sí? Es clásica número tres, ¿no? Sí. Sí. El globo vayan estirando para que lo puedan poner fácilmente. Sí, lo vamos a ir estirando poco a poco. Buenos días, nuestra. Creo que no había prendido la cámara, no había dado cuenta. Yo no había prendido la cámara. Bueno. A ver, entonces, tenemos... ¿Cecamos el material, por favor? Sí. Tenemos una botellita. Ah, sí, botella. ¿De ese tamaño está bien? Chiquita. Chiquita, y de preferencia de vidrio. ¿Es chiquita, amigo? Ah, sí, maestra. También sí es chica. Exactamente. Ajá, sí. Este, los que tengan una botellota, le vamos a tener que poner un poco más de levadura para que pueda funcionar. Los que tengamos una chiquita, sí, pues con una cucharadita basta. Los que tengamos una más grande, pues le vamos a ir poniendo más. Ay, yo conseguí todo esto de levadura. Mastra, yo tengo una botella, ¿cómo vas a gustar? Es bastante. Bueno. Vamos a comenzar. Primero, vamos a ir estirando nuestro globito así y así. A lo ancho y a lo largo, ¿sí? Para que a la hora que empiece a salir el gas, se pueda inflar fácilmente, porque si no va a estar muy duro y como hace frío, bueno, no hace mucho frío, pero hace un poco de frío, entonces va a estar un poquito más difícil que se infle mi globo. Si ya lo estuve haciendo así y ahora vamos a hacer lo mismo que Ian. Lo vamos a soplar y lo vamos a inflar para que esté aguadito, aguadito. Si sienten que se infla fácilmente, ya no lo sigan jalando, pero si les da trabajo inflarlo todavía, pues hay que seguir haciendo así. Si todavía tenemos que echarle fuerza para la inflada, entonces vamos a seguirlo haciendo así. Maestra, ¿puedo ocupar un vaso de vidrio? No. ¿Sabes por qué? Porque cuando le vayas a poner el globo no va a caber en el vaso de vidrio, va a estar muy grande. Tu mamá ya pidió el material y se le mandó, no consiguieron botellita. Ah, sí, esa está bien. Sí, vaso no. Esa es de plástico. Maestra, ya no, ni es tan guada. Bueno, si ya está aguadito, ya. El mío todavía no, pero ahí voy. Entonces vamos a comenzar. Yo tampoco. Vamos a comenzar con nuestra práctica. Y, este, chequen por favor en su última práctica qué número tiene, por favor. Creo que tiene número cinco. Ah, bueno. No. No, perdón. Es número tres. Número tres. Nos toca la número cuatro. ¿Cuál va? Cuatro. ¿Cinco, seis o cuatro? Cuatro. No, cuatro. Entonces, práctica número cuatro. La práctica se llama. Prática, ¿qué número dijo? Espera, cuatro. No, ya está en el pizarro. No, ya está en el pizarro. No, ya está en el pizarro. Y ahora, ya está en el pizarro. Fermentación. Fermentación. Abajo. Objetivo. comprobará la acción de las bacterias comprobará la acción de las bacterias en el proceso de fermentación en el proceso de fermentación junto y aparte escribimos después ¿material? no, introducción y ahí en la introducción vamos a buscar en nuestro paderno lo que es fermentación y lo escribimos fermentación ¿mí? 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 ¿me? ¿me? ¿mí? ¿Ya quedó? Nada Bueno, ¿no lo encuentran? Yo creo que ya lo encontré Yo también creo que ya lo encontré A ver, vamos a dictarlo pues La respiración Anaerobia Llamada fermentación Ocurre en ausencia Del oxígeno del aire Se producen Como sustancias de desecho ¿Es ese? Díctenlo Recuerden que estamos dictando Ocurre en ausencia Ocurre en ausencia Del oxígeno En ausencia del oxígeno Del aire Comas se producen Como sustancias de desecho Comas se producen Como sustancias de desecho ¿Ya quedó? ¿Ya estuvo? Vamos a escribir Material Y en forma de lista Vamos a escribir Nuestro material Vamos a empezar Entonces ¿Cuál es nuestro material? El material Una Botella ¿Qué más? ¿Un popote? Un lobo Un lobo Un popote ¿Qué más? Azúcar Levadura Azúcar Levadura ¿Ustedes para abajo Y no tengo espacio? Azúcar ¿Qué más? ¿Vase transparente? ¿Cómo? ¿Vase transparente? No les entiendo nada A ver Una botella Una botella Un globo Un popote Levadura Azúcar Agua Bolsa transparente Ajá Una bolsa Y cuchara ¿Qué más? Una cuchara ¿Qué más encargamos? Vasos desechables Transparentes ¿Cómo? Vasos desechables Transparentes Vaso Desechables Transparentes ¿Ya está? Ya Bueno Este Por ahí No falta la cuchara ¿Eh? No falta la cuchara Ah, la cuchara Cierto Porque ya vamos a vaciar las cosas Bueno Por ahí Les mandé un mensajito En donde Como está El tiempo Un poco Fresco El agua Va a estar Un poco Fría Entonces Nuestro fenómeno De fermentación No se va a dar Rápido Va a tardar Un par de horas Si nosotros Le aplicamos A la botella Un poquito De agua No caliente Tibia Entonces La fermentación Va a ser mucho Más rápida En lugar de que Esperemos Tres o cuatro horas Vamos a esperar Diez minutos O quince A lo mejor Entonces Este Si no tienen Este Por ahí todavía El agua Tibia Este Podemos Entibiarla En lo que Empezamos A trabajar ¿Sí? ¿Todos ya Tienen el agua Tibia? No Bueno Entonces ¿Hay alguien Más en su casa Aparte de ustedes? No Sí Bueno Maestra Mi agua La de las Cafeseras Maestra Tengo una duda Entonces Si tienen Alguien más Con ustedes Ahí en su casa Pídanle el favor Que les entibie No que caliente Que entibie El agua Para que a la hora Que la vayamos A ocupar Este Tibia Entonces Si podemos Tenemos dos minutitos Dale Para que se pare Y vayan a pedir Y vayan a pedir Tengo una duda Vamos a pedir el favor De que nos entibie En el agua Tibiecita No caliente Yo voy a ir Por la mía Porque yo la mía Ya la tengo tibia Y no la sé Y en el agua ¿Ya está? Ya. Bueno, entonces abajo de su material escribimos procedimientos. Número uno. Ya. Agrega a la botella. Ah, ok, vale. Este, agrega a la botella una cucharada una cucharada de azúcar de azúcar y una cucharada de levadura. Punto y aparte número dos. Agiza la botella. Agiza la botella. Número dos. Agita la botella para mezclar el azúcar con la levadura para mezclar el azúcar con la levadura. Con la levadura. Punto y aparte. Número tres. con cuidado agrega agua hasta un cuarto de la botella. hasta un cuarto de la botella. Coma. Agítala. Agítala. Colócale el globo en la boca de la botella. Colócale el globo en la boca de la botella. Maestro, ¿podría repetir eso? Por favor. No te oigo. ¿Podría repetir eso? Por favor. Colócale el globo en el globo en la boca de la botella. ¿Qué? Y déjala en reposo. Y déjala en reposo. ¿Ya está? Punto y aparte. Punto A. ¿Cuál fue? Abrimos un signo de interrogación. ¿Cuál fue? La reacción de la levadura de la levadura ¿cuál fue la reacción de la levadura al contacto con el agua? ¿Cuál fue la reacción con el agua? Punto B. ¿Qué? Abrimos un signo de interrogación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Dentro de la botella ¿Qué sucede? Dentro de la botella Cerramos el signo Inciso C ¿Qué? Abrimos un signo de interrogación. ¿Qué gas? ¿Qué gas se está desprendiendo? ¿Qué gas se está desprendiendo? Cerramos Insisto D Abrimos un signo de interrogación. ¿Qué le sucede al globo? ¿Qué le sucede al globo? ¿Qué? Aparte Inciso E Elabora los dibujos Inciso E Elabora los dibujos Rodrigo ¿Se siente usted mal o tiene sueño? Bueno Bueno Elabora los dibujos ¿Ya está? Bueno Vamos a comenzar con la botella Este Con un pedacito de hoja que ustedes ya no utilicen o que tengan por ahí Vamos a hacer un conito para meterle este el azúcar Con un pedacito de hoja Hacemos un conito así y lo colocamos ahí en la botella ¿Sí? Así de esta manera un conito no lo dejen muy cerrado de abajo para que pueda entrar el azúcar y la levadura un conito Ahí está Exactamente Ahora pónganlo en la boca en la botella Ahí ¿Ya está? Estoy ¿Está mandando la pastura? No, todavía no Para que quede bien Ahora vamos a Bueno, ya cuando todos tengan su conito puesto ya todos lo tienen vamos a ver Muy bien a ver Karine Paulina Fernanda Muy bien Monche Vale Marco Ángel su conito ¿Ya está? Muy bien Carlos Juan su conito Me eche mi conito Ya Es que está todo feo mi conito Ok Muy bien Si ya tenemos nuestro conito vamos con la cuchara a tomar una cucharada de azúcar y la vaciamos sobre el conito para que caiga adentro de la botella una cucharada de azúcar Con cuidado que caiga adentro de la botella ¿Ya quedó? Ya Ya Bueno Yo todavía Muy bien Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo ¿Sí? Ahí está No quiere miren no quiere la mía Ay, voy, voy Ya cayó no quería Este Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la levadura Vamos a agregar Igual con nuestro conito puesto Vamos a agregar levadura Con cuidado Le vamos a agregar otra cucharadita ¿De qué? De levadura ¿Ya hayan? Muy bien Bueno Bueno, si ya todos lo hicimos vamos a esperarnos a que todo Muy bien Ahí está A mí también ya me quedó así ¿El azúcar ya lo tiene este Rodrigo? Ya maestra ya lo tiene Bueno entonces así nos tiene que quedar el azúcar y la levadura y ahora le vamos a tapar aquí y lo vamos a hacer así para que se mezcle bien bien, 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 bien Ahí está Ya quedó ya quedó el azúcar me quedó abajo Bueno si ya se quedó bien, bien, bien mezclada que ya ustedes vean la botella así y no se pueda distinguir cuál es la levadura y cuál es el azúcar ya quedó bien mezclada si todavía se ven los granos de azúcar separados de la levadura siganle mezclando hasta que ya no se puedan distinguir ¿Sí? Maestra ¿La azúcar es una cucharada? Sí y dos de levadura ahí está vean ustedes así vean pónganlo acá en frente de su cara arriba en frente de sus ojos y vean si se si se ve el azúcar si se puede diferenciar el azúcar de la levadura si ya no se puede diferenciar el azúcar de la levadura quedó bien mezclado por el hoyo no Ian por abajo no por el hoyo de la botella por el fondo de la botella si todavía vemos granitos de azúcar abajo pegado vamos a golpearle en la cola de la botella en el fondo así ¿Sí? en el fondo de la botella para que se despegue lo que se quedó pegado en el fondo y se pueda mezclar así es así es porque ya ya va a empezar a reaccionar con el azúcar bueno si ya tenemos eso y no se diferencia la levadura de el azúcar entonces ahora sí con cuidado que no vayan a hacer un char querido ahí y vayan a mojar sus cuadernos vamos a agregarle fíjense bien a ver acá volteamos que se cubra a ver que se cubra la levadura con el azúcar de agua no le vayan a poner mucha que se cubra aquí la levadura con agua si pueden ver si es una botella chiquita pues agarró bastante aquí así pónganle un dedo arriba de arriba de donde quedó la mezcla así un dedo y hasta ahí debe de llegar el agua está bien pon cuidado y hacen un tiradero ahí pon cuidado maestra ya ya me quedó a la mitad no a la mitad no así ya le puse como un dedo maestra es normal que se ponga como espumita ahora hacemos esto giramos 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 agárrenlo de la boca de la botella aquí está el agua y giramos agárrenlo bien de la boca de la botella y lo giramos una vez que hayamos hecho esto vamos el globo si voy a bajar la cámara para que vean maestra ¿es normal que se vea como espumita? ¿eh? que si es normal que se vea como espuma si así es vamos a colocar el globo aquí está ¿qué parece que vamos? mi ama es ahora la botella la botella la vamos a dejar en reposo ya sin que la muevan ¿sí? en reposo ya sin que la muevan una vez que ya la dejamos en reposo ahí sin que se mueva ya no la pueden volver a tocar ni menear ni nada así que colóquenla en un lugar donde no les vaya a estorbar y colóquenla en donde no les estorbe para que no le estén moviendo de un lado a otro ¿ya quedó? bueno pues si ya lo hicimos vamos a empezar a contestar las preguntas la número uno ¿qué dice? ¿cuál fue la reacción de la levadura de la levadura al contacto con el agua? a ver vamos contestando nuestras preguntas ¿quién quiere dar la respuesta? también se hizo como en bolitas bueno muy bien observen en su botella no en la botella de otra persona ah sí recuerden que ya una vez que le pusimos el globo ya no lo podemos andar mediando para aquí para allá para todos lados así que colóquenla en un lugar donde no les estorbe y la podamos dejar en reposo la mía está inflando la mía igual ¿está saliendo espumita? sí maestra todavía no pero el globo está parado exactamente bueno inciso B ¿ya contestamos el inciso A? yo ya ¿todos? bueno vamos con el inciso B a ver Rodrigo el inciso B ¿qué dice? Rodrigo creo que no ¿qué sucede dentro de la botella? exactamente ¿qué sucede en la botella Rodrigo? este que ya se está está se está comenzando para que no se infle ajá ¿le están saliendo burbujitas a tu a tu mezcla? parece muy bien Ian ¿qué le pasa a tu botella? salen burbujas muy bien Karine Paulina ¿qué sucede dentro de su botella? pues que se le están haciendo como unas burbujas explotó tu botella Karina o ¿quién es? Valentina es que el globo se infló mucho y como que explotó ah caramba entonces hizo reacción muy rápido le pusiste el agua yo creo que en lugar de tibia le has de haber puesto el agua caliente por eso la reacción fue muy rápida bueno pues entonces en el